En donde estoy, creo que mi nave se extravió, pero no importa, porque tengo tachas y perico, Tachas y mucho perico, que cezo. A un ladito, con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 108. Con estos números, le vas a poder sacar un buen provecho con tu teléfono celular o con tu computadora. Pero definitivamente, por esos 32 ohms, te voy a aconsejar que ya mejor utilices un Dongle DAC para esta clase de equipos. Aunque no te preocupes, no necesitas algo muy caro, un Dongle DAC de unos 200, 300 pesos ya es suficiente. Ejemplo, el Abigail o el Avani. Aunque para mis pruebas, voy a utilizar el S9 Pro también de HiDisk, a que muchos ya no se acordaban de este. Este modelo viene en varios colores, yo elegí el color rojo porque es de mis colores favoritos. Según la página de Facebook de HiDisk, oficial, este equipo va a tener un precio de lanzamiento de $9.99 a las primeras piezas. A la fecha de la realización de este video, es probable que alcances, es probable que no, pues tú ve y pregunta. Después, su precio normal va a ser de $15.99. Vamos a ver si el precio está adecuado a su calidad de sonido. Debo de informar que la comodidad de este Galaxy está asegurada. Definitivamente he podido utilizarlos durante mis sesiones de prueba sin cansancio. De todas maneras, ya sabes, al escuchar música y sobre todo con equipos intra-aurales, sí hay que descansar porque no son infalibles. Sí cansan después de un cierto tiempo. Yo el máximo de tiempo que he podido soportar sin tener que estarme los moviendo o quejándome de algún tipo de incomodidad es una hora y media aproximadamente. Muy bien por ahí. Esta es la sesión de pruebas. Aquí te ofrezco una disculpa si el video está muy entrecortado. Aquí no estamos editando, aquí es como salgan las experiencias. Como salgan, como salgan así lo más natural posible. Estoy escuchando una melodía tranquila, con elementos muy cristalinos, para ver qué tanto puede cansar el agudo, para ver qué tanto podemos disfrutar de una separación instrumental. Y la verdad es que se escucha muy rico. ¡Oh, qué barbaridad! Ese piano. Es de mi colección de música favorita. Muy relajante, muy tranquila. Y este audífono me permite disfrutarlo. Muy bien, prosigamos. Escucha el sonido de esta melodía. Va de nuevo. ¡Ehm! ¡Ah! Espera, estás en un review. No te dejes llevar por la música. Espera, espera, pausa, pausa, pausa. Es que me quedé clavado en los agudos. Realmente, su desempeño en esa frecuencia es muy relajante. Por lo general, cuando reviso esta clase de audífonos en este rango de precio, el agudo llega a ser cansado. El agudo llega a ser fatigante. Sí, satisfactorio, pero desgastante. Hablando de otros ejemplos. Nuestros ejemplos de referencia en estos precios es el CCACRA o el EDX. Uno de caseta y otro de CCA. Esos dos equipos tienen muy buenos agudos, pero son cansados. Y este Galaxy tiene muy buenos agudos, pero no son cansados. Me quedé muy clavado pensando en eso, porque lo estoy disfrutando mucho. Continuemos, continuemos. Ahora, algo con graves. Esos graves buenos. No son unos graves descontrolados y marranos. Son unos graves tampoco tan contenidos. Muy bien, muy bien. Y lo sabes que es lo que me está llamando mucho la atención. Es que... O sea, el sonido está como que muy controladito. Por lo general, en este rango de precio, hay ocasiones en las que con esta clase de música se descontrola mucho todo el sonido en general. Y aquí permanece muy equilibrado. Ok. Agudos buenos, detallados y no fatigantes. Graves que pegan, no se descontrolan y solamente faltaría probar los medios. Otra de las favoritas del canal. Ah, muy bien. Ahí están los medios, bro. Un poquito atrasaditos, debo de decir, pero deja que empiece a cantar. Como la voz en esta canción está un poquito más adelantada, voy a poder percibir realmente si también tenemos un buen control en el medio. Porque ahorita lo que estoy escuchando está un poquito atrasadito. Escucha lo que sigue. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Me atrevería a decir que en este audífono todo está bajo control. Ok, platiquemos. Ya que estamos aquí, vamos a dejar de fondo esa música porque está muy rica. Estuve utilizando como referencia y prueba el SE9 Pro. Que está conectado con nuestro splitter de unicornio para que te puedas también escuchar lo que estoy yo disfrutando. Bien, digamos que el MS-1 Galaxy hace bien dentro de su rango de precio y dentro de lo que le corresponde a hacer cuando estamos platicando de un audífono de entrada. Lo que tal vez está un poquito reducido es el sonido espacial. Realmente no considero que tenga un sonido tan amplio para el soundstage. Hay mucha gente que valora mucho la cuestión del soundstage. Tenemos una buena separación instrumental, pero está correcta. Nada más, no hay nada sobresaliente. Y la calidad de construcción no sé si hayan dejado a un lado la calidad de construcción para darle mayor énfasis a la calidad del sonido. Pero realmente la calidad de construcción está un poquito... Pues digo, por este precio he podido encontrar equipos audífonos IEMs mejor construidos. Como el EDX-S, que ese ya parece que tuviera así como que una construcción es tipo metal. Pero bueno, que ya quisiera el EDX-S parecerse por lo menos un 50% a lo que pueda ser el MS-1 Galaxy. Comparaciones. Ahora sí, la parte peligrosa. Yo en estos momentos, para estos rangos de precio iniciales, tengo dos referencias. El EDX y el CCA-CRA. Me atrevería yo a colocar a este audífono IEM entre los dos. El EDX te ofrece más detalle en los agudos, pero es cansado. El CCA-CRA te ofrece, digamos como un sonido más controlado y más neutral a lo que ofrece el EDX. Aún así, sigue siendo un poquito brillante en esos agudos. Pero eso sí, tiene unos medios más ricos y más sabrosos que el EDX. Bueno, pues en medio de esos dos me atrevería a poner al MS-1 Galaxy. Digo, tiene lo mejor del EDX y tiene lo mejor del CCA-CRA. Mejor que esos dos, bueno, ahí lo pensaría un poquito más, pero sin lugar a dudas, una muy buena referencia para los que andan buscando el calidad-precio de entrada. 9.99, por lo que puedo observar ahí, va a subir a 14 dólares. Muy buen equipo para recomendar, sin lugar a dudas. Y ahí se va a mantener dentro de las referencias en cuanto a equipos iniciales para esto del Chi-Fi audiófilo, para los Chi-Fi audiófilos. Estamos en contacto. Muchas gracias a Hi-Disk por haberme enviado este producto. Y bueno, si empiezo yo a notar cambios en su sonido o en las investigaciones que haga yo después, ya sabrás que te mantendré informado en la comunidad de Shorts o en el canal secundario. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!